Te ves preciosa con tu vestido blanco, mi amor Pero si es de enfermera No, no, no sé, pero usted se salió más barato, mi amor Además tiene doble uso, porque también te lo puedes poner en la noche de bodas Yo siempre he querido tener una fantasía con una enfermera sexy que me hace una lavativa No seas cochino, además, ¿por qué tú se te casaste de smoking? No, no, no es smoking, este es un uniforme de mesero Y tengo que devolverlo antes de la uno que abre en el restaurante, ¿eh? ¿Pero por qué nuestra boda está tan rara? Bueno, pues porque nuestro presupuesto es muy reducido Por cierto, el coordinador de bodas de la agencia, Patito, que nos armó el paquete, ya no debe tardar en llegar, ¿eh? ¿Y estás seguro que esa es la dirección que te dio? Porque yo no veo ninguna iglesia, ni salón de fiestas, ni nada por aquí Muy buenas tardes, por favor, disculpen la tardanza, ¿sí? Oiga, y ahí vamos más de una hora esperándolo ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuál iglesia? La iglesia en la que nos vamos a casar Usted nos vendió un paquete que supuestamente incluye todo Sí, pero les recuerdo que ustedes compraron el paquete ultra mega económico Que incluye todo lo necesario para casarse, pero no incluye iglesia, eso sí que no Oiga, pero el folleto decía boda en capilla con amplios espacios Esta es la calle capilla Y no me van a negar que lo que sobra es espacio, ¿eh? Amplia la calle Ah, oiga, y aquí tiene su ramo, por cierto, ¿eh? Aquí lo tiene A ver, a ver, a ver, a ver, pero es que este ramo es de flor de calabaza, ¿cómo puede? ¿Efectivamente? Es para que cuando acabe la boda se haga usted unas quesadillas ¿Pero de unas quesadillas? Sí, recuerde que esta será una ceremonia de esas que se pueden alargar muchísimo, ¿eh? Y luego les gana el hambre Bueno, ya, está bien, ¿y el padre? ¿Dónde está el padre? Ah, ¿el padre? El padre ¿Alguien dijo padre? Ja, 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 esa frase me gusta Lalo Manzano Oye, pero como tú eres el padre Sí, yo soy el padre Hace 15 minutos me dieron el permiso por oficiar bodas por internet De la iglesia, de los testigos protegidos del OVNI de las 3 y media De la asteroide que cayó en Puebla Y viene firmado por la, por el señor Maussan Mira, mira, Maussan Mi bonita, no No, 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 no me ve así, ¿eh? Que su marido fue el que quiso contratar el paquete ¡Súper, vega, económico! Pero, pero, piensa en todo lo que nos estamos ahorrando, mi amor Ay, pero yo quería una boda católica Es más, en el folleto decía que incluía ceremonia católica No, 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 me parece que usted leyó mal, aquí está Aquí dice, incluye ceremonia caótica No me va a negar que esto es un verdadero caos ¿No? Bueno, ya, 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 ya Vamos a empezar con la boda, por favor Quiero casarlos Eh, perdón, ¿vieron los padrinos judiciales? Sí ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los padrinos judiciales? ¿Qué es esto? Sí, 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 sí Es que en el paquete super mega económico Los judiciales incluyen unas madrinas No, 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 por favor ¿Qué está pasando así? ¡Ah! ¡Jurada! ¡Ah, caray! Bueno, esta vez hubo más madrinas que padrinos hoy Bueno, sigamos Hija mía ¿Juras amar a tu futuro esposo en la pobreza y en la miseria? ¿Qué no es en la pobreza y en la riqueza? Ah, sí Pero en el paquete super mega económico no hay pobreza Hay miseria Hay mucha miseria Sí, sí, lo juro, lo juro Oh, perfecto ¿Y tú, hijo? Ay, Dios, cómo me dejaron ¿Y tú, hijo mío? Ay, 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 nosotros ¿Interpretaremos eso como un sí? Lo juro Ahora bien, hija mía ¿Juras amarlo en la salud y en salubridad? ¿Aquí no es en la salud y en la enfermedad? Ah, sí, pero en el paquete super mega económico La enfermedad en salubridad sale más barata, ¿eh? ¡Oh, sí, hijo, lo juro! Perfecto, hijo mío ¿Y tú, hijo mío? Ay, 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 me duele, me duele Espero que hayas dicho que sí Porque si no, ya te fregaste Ahora hay que darle la niña a la novia ¿A quién se ve? Aquí está la niña Oiga, 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 no, no, no Pero usted, ¿qué es esto? Es un anillo de caramelo ¿Sí? Pero como tiene cinco años Ya está igual de duro que un diamante Vea usted, mire Bueno, pues sin más ni más Yo los declaro Madrean, digo, marido Y mujer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que su paquete súper mega económico Incluye tornaboda Pero para ahorrar Le vamos a cocinar A su rocito que le están mandando Ay, no, no, no Sabe que este guía es demasiado Un momento, un momento ¿Qué pasó? Y nuestra luna de miel Ah, ahorita lo llevo Pero primero vamos a brindar ¡Brindemos! 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 Con eso se va a corregir ahora ya Amigo, etiqueta azul Etiqueta azul Etiqueta azul Oiga, pero esto es alcohol del 96 No puede hacer eso ¿Sí que tiene? Total, usted ya traje de enfermera Se puede morir ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Ni disputa, mi amor Todo sea por irnos de bruna de miel Tómenlo, tómenlo, tómenlo de eso Brinde eso Está fuertecito, ¿verdad? Está fuertecito Ahora sí, pasen para allá Por favor Pasen, pasen la piscina ¡Vámonos! 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 El Torito ¿O sea que la luna de miel es en el Torito? Así es Recuerde que contrataron el paquete super mega económico ¡Ay no! ¡No, no, no, no! Yo no quiero pasar mi luna de miel en el Torito ¿Ah no? ¡No! Si lo prefiere, puede pasar su luna de miel en un hotel cinco estrellas, todo incluido Con transportación aérea en primera clase Y entradas VIP a los mejores antros y playas de Cancún ¡Ay sí, sí, suena muy bien! Oiga, pero ¿cuánto me va a costar eso? Absolutamente nada Ah, no, entonces le cambiamos lo del Torito por eso de Cancún No lo siento, pero ese paquete solo aplica para la señora, ¿eh? Así que con... Pero, ¿por qué solo para allá? Porque ella es la que se va conmigo a Cancún ¡Bravo! 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 ¡Bravísimo! ¡Están felices! Oiga, ¡están felices! Y yo, ¿usted? ¡Al Torito! ¡Qué Dios te bendiga, es tu mío!